Aquí en Oakland hay un lugar que se llama Fruit Bell, que es el lugar en donde estaba ubicada esta bodega, un lugar, una región de la ciudad bastante importante en el sentido de que está dominada por habitantes de origen latino y económicamente es una región bastante golpeada, una región abandonada, una región en donde lo que predomina es la desigualdad económica. De hecho, algunos dicen Fruit Bell es un mundo de cuarta categoría dentro de un país tal vez de primera categoría. Esta bodega, los managers de la bodega son dos seres humanos, aparentemente esposa y esposo, que de acuerdo a la información, residen o residían también en la cercanía de esta bodega. Y el dueño, los dueños de esta bodega, de este edificio, era alguien de origen asiático y que vive en algún lugar de la ciudad de Oakland, pero no vivía cerca de este edificio. Entonces, hasta ahorita no ha dado comentarios este dueño de este lugar. Entonces, aquí una persona, por ejemplo, que ya llevaba algunos años de vida, de vivir en este lugar, daba algunas declaraciones y decía de que no quieren salir a dar declaraciones los managers, los managers y que se encuentran por ahí en algún lugar. Y también cuando llegaban los dueños, el dueño no se reportaba o no le reportaba en ninguna situación. Entonces, queda claro por algunos testimonios de que la mayoría que murieron acá eran gente de escasos o recursos económicos. Era gente que venían de lugares, se habían tenido que salir de lugares en donde ya no podían pagar sus alquileres. Y queda bien claro que en medio de las grandes riquezas, en medio de las billones y trillones de dólares, yace ahora un mar de muertos. Sobrepasan, ya dijimos, los 36. Vamos a darle seguimiento a algunos detalles que surjan en el futuro y vamos a comunicarles a todos ustedes.